El censo inició hace más de medio año y con el censo una serie de reuniones con la comunidad para explicarles la magnitud y ventaja del proyecto Domingo Sabio. A los inquilinos no tocan casas. ¿A ustedes los que viven aquí no están para ustedes? No, para los dueños, los inquilinos, algo de dinero. ¿Quién te dijo eso? Los que estaban censando. El proyecto Domingo Sabio contempla reubicar a 13.000 familias de la ribera del río Osama, quienes viven en la Ciénega y los Guándules. Es la oportunidad de que personas como Andrea Marcelo, a quien con solo subir el río el agua penetra hasta su habitación, tengan un techo seguro fuera de ese entorno. ¿Y ahora qué tú esperas? ¿Qué venga el desalojo? ¿Por qué? Oh, porque estamos en orilla del río y cuando llueve mucho el río sube, sin duda todo esto de agua y estamos en peligro. Se estima que el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos y que su terminación está contemplada en un plazo de tres años. Y quienes viven más cerca del río esperan salir primero. Ya me censaron. Bueno, me dijeron que, no le digo, que eso iba a ser para rápido, pero no sé qué le ha pasado el gobierno, pero supuestamente eso iba a ser para pronto. En el caso de Domingo Mateo Adames, su casita está muy cerca de Losama. Allí vive con cuatro hijos, cuya madre los abandonó hace más de un año. Para Domingo el proyecto es una esperanza de criar a sus pequeños en un lugar más seguro y con mejores condiciones de vida. No, allá va a estar mejor. Porque yo trabajo de construcción y albañilería y yo sé que es más limpio, más higiénico, diferente a donde vivimos. Para embarcarse en el proyecto se tomó en cuenta el gran nivel de violencia que hay en Los Guandules y La Ciénaga, donde existe un alto nivel de delincuencia. El remozamiento contará con la asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.